Perfecto familia, ya estamos grabando. Bienvenidos a todos a esta clase número 2 del taller de embudos de marketing automatizado. Mi nombre es Luis Sosa y para quienes no estuvieron en la clase número 1, les vamos a dar un resumen rapidísimo. Bueno, me voy a brincar toda esta parte, aquí les he hablado un poquito de nuestra historia, de nuestro proceso, algunos de nuestros logros, de nuestros resultados. Somos parte de una compañía de redes de mercadeo, tenemos el rango de diamante, además soy el afiliado número 11 en una compañía de afiliados, habiendo ganado ya más de 343 mil dólares. Bueno, el día de hoy es un poquito más, al día de hoy creo que son como 346 mil dólares más o menos. Aquí les mostraba algunos resultados de algunos de nuestros clientes en tema de embudos para la venta de terrenos, para un sistema de inversiones y simplemente aquí les platicaba un poquito de resultados para que sepan que esto realmente funciona. Estuvimos hablando de los problemas a los que normalmente los emprendedores nos enfrentamos, que son básicamente cuatro. El problema de atracción, no saber cómo atraer prospectos sin molestar a la gente. El problema de captación, es decir, no tener un sistema que permita precisamente captar los datos de los prospectos interesados, ir creando esa base de datos y a partir de esa base de datos ir generando un seguimiento. El problema de interacción que también muchos emprendedores llegan a tener, es decir, le dedican mucho tiempo a hablar con la gente y son prospectos que no son calificados y el problema de no tener un sistema de seguimiento y cierre. Hablábamos también de que hay un método para que podamos separar al 20% de ese 100% de prospectos, el 20% que sí nos va a comprar, separarlo del otro 80% que no nos va a comprar. Y ese sistema se genera de una manera muy sencilla a través de tres pasos. Tráfico, a través de marketing de atracción en redes sociales, captura y seguimiento mediante un sistema de embudo, mediante una landing page y un sistema de seguimiento y nuestro sistema de ventas. Con estos tres simples pasos podemos, si lo estructuramos de una manera correcta, separar a ese 20% de la gente que sí nos va a comprar, del 80% que no nos va a comprar ni hoy ni nunca. Ok, entonces no vamos a dedicarle tiempo a esas personas porque no hace sentido. ¿Para qué? Si no vas a terminar vendiendo. Luego hablamos de ejemplos reales, prácticos de la vida real, cómo funciona en Facebook la publicidad. Mostré algunos ejemplos. Luego enseñé también ejemplos no solamente de publicidad, sino cómo dirigen a una página de registro o a una landing page. Y vimos diferentes tipos de mercados. Por ejemplo, esta persona que promueve un sistema para aprender a invertir en mercados financieros y nos invita a que nos registremos a su clase gratis. Este anuncio donde invita a que aprendas de posicionamiento de tu sitio web en buscadores y aquí nos invita a que nos registremos en su página para acceder a la masterclass gratis. Lo mismo aquí en esta publicidad de un experto en escalar empresas. Nos invita a que nos registremos en un entrenamiento gratuito. De la misma manera, esta persona que enseña a los coaches a escalar su facturación, nos invita a que le demos clic a este botón para registrarnos. O sea, caímos en cuenta de que al final lo que se va a buscar es que la gente se registre en nuestro sitio web para acceder a algo. Pero ese algo tiene que ser algo de valor que nos va a permitir tener varios beneficios, pero te vamos a hablar de ellos. Les dejé yo de tarea que definieran cuál va a ser su lead magnet. Es decir, cuál va a ser esa pieza de contenido digital que vas a poder regalar y que vas a poder entregar de manera automatizada. Y que podría ser un e-book, un webinar en vivo con varias personas, un webinar, perdón, un curso grabado, audios para regalar o una entrevista o una reunión uno a uno a través de Zoom. Mostré también algunos embudos propios que utilizamos para prospectar a través de las redes sociales para diferentes negocios, como este, por ejemplo, para vender un producto de desintoxicación. Este embudo para vender servicios de marketing digital. Este embudo para vender terrenos de preventa en Yucatán. Este embudo para vender servicios financieros. Este embudo para vender un producto físico para el ahorro de gasolina. Este embudo al cual tú te registraste para estar hoy aquí conectado o conectada. Este embudo para personas que están buscando una oportunidad de negocio y cómo emprender y ganar dinero por internet. Son diferentes embudos que yo aplico en mis diferentes negocios, simplemente para mostrarte cómo lo puedes implementar en diferentes negocios, también dependiendo a lo que tú te dediques. Mostramos otro tipo de ejemplos para otros nichos como educación financiera, pérdida de peso, bienes raíces, gente que quiere vender su propiedad, gente que quiere comprar una propiedad. Y hablábamos de que todo esto se va a automatizar. Todo esto va a ser un embudo donde vamos a llegar a un segmento mediante las redes sociales. Los vamos a llevar a una página de captura. De la página de captura, una vez que se registren, les entregamos aquello que les ofrecimos. Y luego damos seguimiento a través de email y a través de WhatsApp para seguir teniendo conexión con nuestros prospectos, presentarles nuestra oferta. Y si no nos compran, bueno, podemos ir mandándoles seguimientos para volverles a presentar nuestra oferta y así monetizar a los prospectos. Todo esto funcionando en piloto automático. Hablábamos de 10 beneficios que vamos a obtener. Por ejemplo, las personas demuestran su interés, atraen prospectos en lugar de buscarlos. Vas a crear una base de datos de posibles clientes. Vas a poder posicionarte como un experto en tu nicho. Vas a crear conexión con tus leads. Vas a generar confianza y credibilidad. Vas a crear una comunidad con la cual vas a poder interactuar. Vas a aportarles valor y ellos van a querer trabajar contigo. Vas a ahorrar mucho tiempo y mucho dinero al automatizar procesos. Los prospectos se filtran a sí mismos a través del embudo. Y al final vas a trabajar únicamente con leads o con prospectos realmente calificados. En otras palabras, vas a trabajar menos. Vas a ganar más dinero. Vas a poder hacer una venta sin esfuerzo. Una venta, digamos, una venta sin fricción. Una venta simple, una venta sencilla. Donde no vas a ser tú el que va a vender, sino que va a ser el prospecto el que te va a comprar. ¿Ok? Y hablamos también de nuestra comunidad. De cómo normalmente pasamos de YouTube, de ver tutoriales gratuitos, a comprar cursos, a contratar expertos. Y finalmente unirnos a la comunidad. Y luego les hablaba de que pueden unirse a nuestra comunidad gratis. Por un lado, pueden irse por su lado, por su cuenta, comprar herramientas, comprar cursos. Y está bien. O por otro lado, unirse a nuestra comunidad gratis, ahorrarse miles de dólares. Y simplemente comprar las herramientas que nosotros les recomendamos para poder implementar lo aprendido. Después de eso hablamos de las plataformas y sus herramientas. Pero eso me lo voy a guardar para un ratito más. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es lo que les prometí la vez pasada. ¿Qué les prometí la vez pasada? Dije que íbamos a crear un embudo en vivo, paso a paso. Es decir, vamos a entrar a la parte técnica de cómo poder crear un embudo de prospección automatizado en Internet. Es lo que vamos a platicar en esta noche. Así que, ¿qué les parece la idea? ¿Quieren que hagamos un embudo completamente en vivo? ¿Sí o no? A ver, ustedes díganme ahí en los comentarios si quieren que armemos un embudo completamente en vivo, paso a paso, para que veas que realmente es muy, muy, muy sencillo hacerlo. A ver, los voy a leer por aquí en los comentarios. Si hay suficiente interés, lo armamos. Y si no hay suficiente interés, ya nomás les hablo de las herramientas y nos vamos de largo. No se crean, estoy bromeando. Sí los voy a mostrar. Sí los voy a mostrar. Perfecto. Bueno, vamos entonces allá, familia. Les voy a compartir otra vez la pantalla de mi computadora. Ok. Para esto vamos a utilizar la herramienta de Builder, que es la herramienta que utilizamos nosotros. Una recomendación muy importante. No busquen la herramienta por su cuenta. ¿Por qué? Porque si la buscan por su cuenta, lo que va a pasar es que van a encontrarla. Pero una vez que la encuentren, le van a dar clic a algún enlace de alguna otra persona que no soy yo, que no es nadie de nuestro equipo. Y aunque ustedes se quisieran registrar con nosotros, no lo van a poder hacer. Porque al momento que le hagan clic a un enlace, se generan unas cookies en su navegador. Y eso va a hacer que no se puedan registrar con nosotros. Entonces, van a perderse más de $7,900 dólares en bonos completamente gratis, que nosotros tenemos para ustedes, si se registran con otra persona que no es alguien del equipo. Entonces, recomendación, no le den clic a ningún enlace que encuentren en internet. Pídanle directamente el enlace a la persona que les invitó a esta reunión para que puedan inscribirse con alguien del equipo y mantengan los bonos. ¿Vale? Perfecto. Entonces, dicho esto, voy a empezar a trabajar. Voy a utilizar primeramente una herramienta que se llama Website Builder. Esta herramienta, digo, también tenemos una herramienta que se llama Funnel Builder, pero yo voy a utilizar esta herramienta de Website Builder para que veas lo sencillo que es hacerlo también completamente desde cero. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a quitar por un ratito mi cámara, porque luego yo mismo me estorbo aquí con el recuadro. Entonces, voy a empezar a trabajar. Voy a ir a crear un nuevo sitio web. Le voy a dar clic a ese botoncito azul que viste de ese lado. Y aquí nos vienen diferentes plantillas. Ok, entonces yo podría utilizar alguna de estas plantillas para poder crear el embudo. Y yo creo que sí es lo que voy a hacer. Voy a utilizar esta plantilla de aquí. Le voy a dar clic y voy a trabajar con ella. Voy a hacer algo sencillo, algo práctico, algo rápido. Vamos a darle clic aquí en Previsualizar para que veamos de qué se trata esta plantilla. Entonces, lo que voy a hacer es ampliar un poquito, por ejemplo, este recuadro. Lo voy a ampliar. Voy a utilizar esto como, digamos, como título. Esto como subtítulo. Como voy a ampliar este recuadro, voy a montar un video de este lado. Voy a poner una descripción. De este lado voy a poner un formulario para que la gente interesada en lo que voy a ofrecer se registre. Y luego voy a utilizar este mismo, digamos, este mismo diseño para luego crear lo que va a ser la página de gracias. ¿Qué es la página de gracias? Ese es el sitio web al cual vamos a direccionar a los prospectos una vez que se registren en esta página. Para explicarlo mejor, voy a utilizar una pizarra. Déjenme ver si me deja utilizar la pizarra anterior. Es que la nueva pizarra de Zoom, la verdad, no me gusta. No sé utilizarla todavía. Me gustaba más la anterior. Creo que era muchísimo más amigable. Pero bueno, igual lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Miren, lo que voy a hacer es lo siguiente. Ok, lo que voy a hacer es primero crear una página de captura. Después de la página de captura vamos a dirigir a las personas a una página de gracias. En esta página de gracias lo que voy a hacer es entregarle a la persona lo que le ofrecí. Que en este caso, en la página de captura voy a invitar a que la gente se registre para obtener el acceso a un video. Así que aquí voy a poner un video de invitación. Luego por acá voy a colocar un formulario para que una vez que las personas se registren en ese formulario, sean direccionadas automáticamente a la siguiente página, que es la página de gracias. En la página de gracias lo que voy a hacer es mostrar un encabezado. Ok, y después del encabezado la gente va a poder ver por acá un video. Ok, y si a la gente le parece interesante ese video, voy a invitarles entonces a que le den clic a un botón. Y ese botón los va a llevar directamente a mi WhatsApp. Y en ese caso yo voy a saber que cuando una persona venga de este sitio a este otro y le dé clic en el botón de abajo, es porque ya vio este video y está interesado en platicar conmigo. Pero además de eso voy a hacer algo muy interesante. De las personas que se registren en este formulario, yo voy a configurar una secuencia de mensajes donde voy a poner, por ejemplo, mensaje de bienvenida. Luego voy a poner un mensaje de seguimiento. Vamos a llamarle mensaje de seguimiento 1, mensaje de seguimiento 2. Y así sucesivamente puedo establecer varios mensajes de seguimiento hasta que hasta convertir a mi prospecto en un cliente o en un socio de negocio. Suponiendo que tú te quedas al multinivel, lo que quieres es tener socios de negocio, ¿verdad? Estos mensajes de seguimiento también podrían estar pues direccionados a que la gente vaya a ver este video que le propusimos de este lado. Y que una vez que vea el video le dé clic a este botón y este botón lo vamos a vincular a WhatsApp. Entonces vamos a crear un embudo así de sencillo, así de simple. No vamos a meternos ahorita en cosas más sofisticadas. Lo que queremos es crear una página de captura para que la gente interesada en algo que yo le pueda ofrecer se registre. Yo pueda tener una base de datos, pueda darle seguimiento automático a través de WhatsApp y a través de email. Mostrarles un video interesante para que si les gusta lo que van a ver en el video, entonces quieran hablar conmigo. Pero lo que voy a lograr con todo esto es que voy a crear un sistema que va a filtrar a los prospectos antes de que hablen conmigo. ¿Qué les parece la idea? ¿Les gusta este tipo de embudo que vamos a crear el día de hoy? Obviamente podemos crear otro tipo de embudos más sofisticados, menos sofisticados, etcétera, etcétera. Pero con esto podemos tener algo más que suficiente para tener prospectos interesados y precalificarlos para no hablar únicamente con prospectos curiosos, sino hablar únicamente con gente que ya tiene cierta información y que después de ver esa información realmente tiene un verdadero interés genuino en seguir adelante. ¿Qué les parece la idea? A ver, pónganme ahí en los comentarios. ¿Les gusta la idea? ¿Sí o no? ¿Les gusta la idea? Pónganme ahí en los comentarios. Si no les gusta la idea, entonces me invento otra cosa. Si no les gusta la idea. No, creo que sí les gusta la idea, ¿verdad? Perfecto. Entonces, dicho esto, vamos a ponernos a trabajar. Así que lo primero que voy a crear es precisamente la página de captura. Estamos viendo aquí la previsualización de la página. Vamos ahora sí a seleccionar esta página y vamos a empezar a trabajar en ella. Hacemos clic aquí en el botoncito verde y lo que está pasando en este momento es que se está descargando la plantilla a mi plataforma. Voy a quitar mi cámara otra vez para no estorbarme a mí mismo, ¿vale? ¿Qué está pasando en este momento? Les decía, bueno, se está automáticamente descargando la plantilla a mi plataforma para empezar a trabajar en ella, ¿vale? Ok, déjenme ver por acá. ¿Qué pasó? Siempre permití. Listo. No sé si se descargó o no se descargó. Por si las dudas voy a volver a darle clic aquí. Porque me apareció por ahí como una ventanita emergente bloqueada, ¿verdad? Entonces, voy a hacerlo nuevamente, ¿vale? Perfecto. Bueno, me dice Ernesto que escucha cortado. ¿Los demás qué tal me oyen bien? A lo mejor es el internet de Ernesto. Quiero asegurarme si es su internet o soy yo. A ver, pónganme ahí en los comentarios, por favor. Se escucha bien. Excelente. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, miren, ahí ya se descargó la plantilla. Ahora sí voy a empezar a editarla. ¿Qué es lo que voy a hacer? El fondo este azul, me parece un azul bastante oscuro. Lo voy a editar. Creo que es un azul que no me gusta mucho. Eso es muy sencillo. Simplemente vamos a venir aquí de este lado. Configuración del fondo. Vamos a cambiar el color. Y vamos a ponerle un color diferente, un color más clarito. Por ejemplo, ese me gusta. ¿Qué más voy a hacer? Bueno, voy a tomar, digamos, esta barrita de aquí. O este recuadro de aquí. Lo vamos a tomar. Vamos a ampliarlo. ¿Ok? ¿Y por qué lo vamos a ampliar? Porque queremos darle una mejor distribución a todo esto. Este título lo vamos a utilizar. Va a quedar aquí centrado. Vamos a utilizar también este subtítulo y también lo vamos a dejar aquí centrado. Este formulario nos va a servir. Lo vamos a poner por acá de este lado, que después de todo lo vamos a... ¿Cómo se llama? Lo vamos a suprimir. No vamos a utilizarlo. No vamos a utilizarlo como tal. Estos iconos de aquí no los voy a utilizar, así que los voy a eliminar. Son unos iconos gráficos por ahí que nos pueden servir o no. Perfecto. Este texto lo puedo poner aquí abajo como una especie de disclaimer o algo por el estilo. Bueno, esta flechita, pues, me puede servir. La puedo dejar por aquí abajo. Este texto lo voy a ampliar. Lo voy a dejar aquí de este lado. A lo mejor lo hago un poquito más chico o simplemente recorro la flechita un poquito más para acá. Ok. Y este formulario se va a desplegar desde aquí hasta más abajo. ¿Por qué? Porque voy a pedir algunos otros datos, como además del nombre y el correo electrónico, voy a pedir el progresivo del país y el número de WhatsApp. Ok. Este icono no lo voy a utilizar. Lo voy a cerrar por aquí. Aquí voy a montar un video. De este lado voy a insertar un video. Aquí el formulario se va a expandir un poquito más grande. Aquí va nuestro título. Aquí va nuestro subtítulo. Y así vamos a armar nuestra página de captura. Entonces, yo tengo por acá en Vimeo un video que recién, de hecho, estaba subiéndolo. Entonces, vamos aquí a Vimeo. Déjame me regreso. Podemos insertar los videos desde YouTube, desde Vimeo, desde Wistia o directamente subir videos al hosting de la plataforma. En este caso, voy a utilizar este video de aquí. Vamos a darle clic en el enlace, copiar el video, el link del video. Repito, también lo puedes insertar desde YouTube. Entonces, mira, es bien sencillo. Venimos aquí a este lado, elementos, bajamos hasta donde dice video y en este caso voy a utilizar Vimeo. Lo expando por acá de este lado, lo selecciono, lo edito, cambio el enlace. Obviamente, tenemos tutoriales de todo esto. Si voy muy rápido, no se preocupen. Ustedes lo van a poder ver paso a pasito en nuestros tutoriales. Ok. Y en este caso, ya tengo aquí un video montado que puedo expandir un poquito más y por acá podría hacer que el video o el formulario quede un poquito más así hacia abajo, ¿verdad? Pero ahorita que le agregue los demás, ¿cómo se llama? Los demás campos, los demás campos. Entonces, ahí es donde va a cambiar la cosa, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, esto por ahora lo voy a dejar así de esa manera. Ahorita se va a ajustar. ¿Qué más voy a hacer? Bueno, aquí le puedo colocar el, ¿cómo se llama? El mensaje que yo quiera como título. Por ejemplo, descubre cómo hacer el negocio del siglo XXI con herramientas del siglo XXI. Ok. ¿Por qué estoy poniendo esto? Porque este video que está aquí ahorita lo voy a dar a play. Va dirigido directamente a personas que han hecho negocios de redes de mercadeo o multinivel, pero lo quieren hacer de una manera digital. Aquí de este lado voy a colocar algo como esto. Deja de perseguir amigos y familiares y comienza a atraer prospectos calificados todos los días. Ok. Perfecto. Entonces, ahí tengo un título, tengo un subtítulo. Si yo lo quisiera ver, por ejemplo, en celulares, cómo se vería, vamos a ir organizando el tema. Bueno, este título no va aquí, este título va hasta arriba. Lo único que tengo que hacer es cambiarlo de lugar. Es todo. Así de sencillo es. Miren, es muy, 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 muy fácil hacerlo. Simplemente lo vamos subiendo, lo vamos subiendo, lo vamos subiendo y ya está. Es así de sencillo. ¿De acuerdo? Ok. El subtítulo, en este caso, sí va a quedar aquí abajo. Está bien. Esto de abajo lo voy a colocar hasta la parte más, más baja. De hecho, esto me puede servir muy bien. Bueno, esta es la parte de disclaimer que podría colocar abajo. Y este video sí va a ir inmediatamente después del subtítulo, antes del formulario. Ok. Ok. Entonces, algo así. ¿De acuerdo? Si yo quiero que quede más cerquita este texto del video, bueno, lo que hago es simplemente venir acá. Al fondo le digo que no quiero nada. Selecciono el video y en la parte superior le puedo decir que no quiero nada. Entonces ya queda súper más pegadito. Lo mismo aquí. Si selecciono esto, le digo que en la parte superior no quiero nada. Si quiero que quede más pegado al texto de arriba. Y ya está. Así de sencillo, familia, es como se puede crear una página de captura. Creo que se ve bastante, bastante, bastante bien. Este texto lo podría utilizar aquí arribita. Sí, para dar alguna instrucción antes de que la gente se registre. Y obviamente voy a cambiarle los datos al formulario y todo eso. Pero, ¿qué les parece? ¿Verdad que se ve un sitio web muy profesional, muy bien diseñado, sin haberle pagado a un diseñador, sin haberle pagado a un programador? ¿Qué opinan ustedes? A ver, déjenme saber en los comentarios porque su opinión me interesa bastante. Dense cuenta que no estoy utilizando diseño, no estoy utilizando programación, no sé nada de códigos y creo que se está viendo muy bien el diseño. ¿A poco no? Y es un diseño simple. Pude haber tomado alguna otra plantilla con un diseño más sofisticado. ¿Cómo se va a ver en computadoras? Bueno, pues en computadoras se va a ver así. Así se va a ver en computadoras. ¿Verdad? Entonces, creo que se ve muy, muy, muy bien. ¿Verdad? Perfecto. Entonces, ¿qué voy a hacer a continuación? Bueno, lo otro que voy a hacer a continuación es preparar la página de gracias. ¿Qué es la página de gracias? Bueno, vamos a darle clic aquí en guardar primeramente. No vaya a ser que este diseño se nos pierda. ¿Ok? Muy bien. Ahora, fíjense lo que les quiero mostrar. Su sitio web no tiene una página de inicio seleccionada. Ok, cerrar. Vamos a darle a guardar otra vez. Luego, la verdad, me da miedo que se me vaya a borrar. Entonces, prefiero, prefiero este, prefiero asegurarme, ¿no? 100%. Muy bien. Ok, fíjense lo que voy a hacer a continuación. Cuando una persona se registre aquí, lo que voy a querer es que automáticamente sea direccionada la persona a la siguiente página. Así que, lo que voy a hacer es, en este caso, déjenme irme, bueno, voy a irme aquí a la parte de configuración de página, voy a cerrar esta de aquí y voy a duplicar la página que ya creé. Voy a ir aquí a mis páginas. Bueno, de hecho, en este caso, fíjense que este embudo ya traía diferentes páginas armadas. ¿Lo ven aquí? Déjenme entonces ver si esta es la que yo estoy editando. Porque si es así, perfecto, sí, es esta. Muy bien. Bien, todas las demás prácticamente no las necesito, ¿sí? Trae diferentes tipos de páginas. Como pueden darse cuenta, aquí dice Webinar Replay Page. O sea, esto puede ser, ah, bueno, a ver, déjenme visualizar esta página, esta, a ver cómo está. Ok, esta me podría servir. Ah, miren, esta página me gusta, esta página la voy a utilizar. Entonces, qué bueno que vi, Webinar Replay, Webinar Inductination Page. Vamos a ver esta página. Ok, no, está bien también, me podría servir, pero, pero no. Voy a eliminar todas las demás. Ok, me voy a quedar únicamente con esa página que sí me gustó mucho. Entonces, todas estas las voy a eliminar. Vean que trae muchísimas. Reverse Option Page, Product Launch Video Page, Product Launch Opt-in, One Time Offer Page. O sea, está bueno, esta está buena. A ver, vamos a ver esta. Esto es para hacer una oferta irresistible y demás. Oye, esta también está buena, ¿eh? Esta me gusta también. Ok, ¿saben qué? Yo creo que en lugar de la otra voy a utilizar esta página porque me gusta bastante. Esta de aquí. Es, es esta, ¿no? Sí. Ok. Application Sell Place. Esta también podría ser, vamos a ver. Ah, esta está buena. Esta es para una carta de ventas. También está buena, pero voy a quedarme con esta. One Time Offer Page. Product Launch. Ok. Product Launch Opt-in. La voy a eliminar y voy a eliminar también entonces esta. Perfecto. Ya está. Entonces, me quedo con la página de registro que ya creé. Y ahora voy a trabajar en esta otra página. Vamos a darle clic en editar. Vamos a cerrar esto por aquí. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Quiero enseñarles primeramente de qué se trata este video que mostré. Aquí le voy a dar play. Nada más déjenme ver si estoy compartiendo sonido. Sí. Fíjense el sentido lógico del embudo. Ok. Voy a darle play. Escuchen, por favor. Si eres parte o has sido parte de una compañía de redes de mercadeo, network marketing o multinivel, estarás de acuerdo conmigo que el proceso más difícil y el más frustrante es la prospección. ¿Y por qué? Porque el sistema de marketing que normalmente nos enseñan es, ya lo conoces, hacer una lista de contactos, hacer llamadas en frío, hacer invitaciones misteriosas. Y el tema aquí es que no sé si a ti, pero por lo menos a mí, nunca me funcionó ese método. De hecho, recibí muchísimos rechazos. Y no solamente te está pasando a ti. Incluso si ya has tenido resultados, la gente te sigue diciendo que no. El problema es que también le está pasando a tu equipo. Ahora, no te estoy invitando a que conozcas un curso milagroso con el cual tú y tu equipo van a crecer. No. Te quiero dar a conocer el método probado que mi esposa y yo hemos utilizado para convertirnos en los top reclutadores a nivel mundial en dos compañías en las cuales hemos estado. Pero este método no es para que compres el curso y te haga rico en tu empresa de redes de mercado. Es para que, una vez conociendo el método, si estás abierto a escuchar una oportunidad de negocio, conozcas el nuevo proyecto que estamos lanzando para México y para Estados Unidos. Es una invitación específicamente a trabajar con nosotros replicando nuestro método. Si esto es interesante para ti, regístrate en el formulario que está junto a este video y te voy a enviar la grabación donde explico exactamente cuál es el método que estamos utilizando para atraer únicamente prospectos calificados a través de las redes sociales utilizando embudos de marketing automatizados. Así que regístrate y te mando el video. Si eres parte o ácido... Ok. ¿Se entendió, familia? ¿Se entendió el concepto de este embudo, sí o no? Es un embudo específicamente para atraer gente que hace redes de mercadeo. Ahora tú vas a decir, Luis, yo no hago redes de mercadeo. ¿Cómo lo aplico? No te preocupes si eres coach, eres agente de seguros, si vendes terrenos. No sé qué te dedique exactamente, pero este tipo de métodos es lo que justamente expliqué en la clase número uno. ¿Queda claro? ¿Sí o no? A ver, déjenme saber en los comentarios si queda claro el concepto de este embudo, porque tiene que hacer sentido. Obviamente, para que la gente llegue a este embudo, ¿sí? Primeramente va a venir de una publicidad en Internet. Primeramente. Vienen... O sea, ¿la gente dónde llega acá? La gente llega acá de una publicidad en Internet. Así de sencillo. Por ejemplo, miren, en este momento, probablemente si yo busco aquí en mi Facebook, yo tengo este sistema corriendo. Bueno, no yo. Es un sistema que yo le he replicado a mi equipo en redes de mercadeo y probablemente ahorita me aparezca por aquí algún video de... Ni siquiera que yo haya promocionado, sino que alguien de mi equipo lo esté promoviendo y me gustaría que lo vieran correr en Facebook. O sea, me gustaría que lo vean en la vida real funcionando. Entonces, déjenme ver si me aparece. Ojalá que me aparezca. Es que hoy, de hecho, me apareció... Dos de mis videos me aparecieron en redes sociales porque era mi propia publicidad. Bueno, de hecho, ahorita me está apareciendo una publicidad para este entrenamiento que ustedes están tomando en este momento. Este soy yo. Y miren que eso es publicidad. Está ahí corriendo. Pero yo quiero que me aparezca otra publicidad diferente donde también salgo yo en un video para que ustedes vean algo lógico. Quiero que les haga sentido lo que estoy platicándoles, ¿ok? Porque al final lo más importante para mí no es la parte técnica, sino la parte estratégica. Que ustedes entiendan cómo se generan los prospectos, cómo se atraen, cómo se manda un mensaje que la gente quiera decir, oye, yo quiero conocer más de eso. ¿Se entiende? ¿No se ve corriendo en vivo? ¿No se ve qué, Gil? ¿No se ve qué? Ahí déjenme saber en los comentarios porque no entendí qué es lo que no se ve. ¿Vale? Ah, ya, miren. Déjenme les enseño algo. Esta es una publicidad que está corriendo en este momento en internet. Ni siquiera es mi propio embudo. Es el embudo de alguien de mi equipo, alguien de mi gente. Entonces, déjenme les comparto aquí la pantalla de mi teléfono. Espero que se escuche bien porque luego cuando comparto desde mi celular algo pasa que no se escucha bien. A ver, vamos a, miren, este soy yo. Este es mi video. Entonces, le voy a quitar el mute para que ustedes se escuchen. También, invitaciones misteriosas. Cada vez funciona menos. Y lo más seguro es que si eres parte o has sido parte de una compañía de redes de mercadeo, network marketing, estarás de acuerdo conmigo que la parte más complicada y la parte también más frustrante es la prospección. En la mayoría de las compañías se nos enseña un método que no está funcionando. Eso es hacer una lista de contactos con amigos, familiares. Bueno, como se pueden dar cuenta, sí, como se pueden dar cuenta, esto es Facebook y esto es publicidad de paga y uno de mis socios la está corriendo. Si yo le doy clic aquí en ver más, ¿qué es lo que vamos a ver? Entonces, vamos a ver justamente un sitio web. Si eres parte o has sido parte de uno. En el cual ustedes están viendo el mismo video. ¿Se entiende? El mismo video, ¿ok? Y entonces lo que queremos es que la gente coloque sus datos en un formulario. Le podemos dar más información a la persona, ¿sí? ¿Para qué? Para que la gente coloque sus datos aquí. Y en ese momento es un prospecto para nosotros. ¿Se entiende el concepto? Entonces, lo que ustedes están viendo aquí, ¿sí? Yo lo estoy creando prácticamente en vivo. ¿Cómo lo estoy creando en vivo? Es justamente lo que estoy editando acá. A lo mejor con otra plantilla. Sí, con un diseño un poquito diferente. Pero es esto. ¿Se entiende, familia? Lo que están viendo en pantalla. ¿Ok? Entonces, no le estoy enseñando algo que no funciona. Le estoy enseñando lo que nosotros aplicamos y que funciona. ¿Ok? Entonces, la siguiente página va a ser esta. Donde vamos a poner aquí, por ejemplo, vamos a modificar un poquito los textos que vienen aquí. ¿Ok? Dice aquí, no cierre esta página. Entonces, yo lo voy a poner en español. ¿Ok? No. Ok. No cierres esta página. ¿Ok? Y luego por acá dice, press your back button, me resuelve. Ok. Vamos a poner aquí algo como, por ejemplo. Bueno, esto lo voy a eliminar. Este texto aquí no lo voy a utilizar. Lo voy a eliminar. ¿Ok? Y más bien el complemento a esta frase lo voy a poner en la siguiente frase, que es esta. ¿Ok? Y entonces voy a poner aquí algo como esto. Voy a poner, atención. Y voy a poner algo como, este video solo está disponible en este sitio web. O sea, para que cierre la página punta. La perdiste, ¿no? Y aquí vamos a poner aquí algo como, por ejemplo, esto. Vamos a colocar. Te revelo. Mi. Y aquí voy a poner método probado. ¿Ok? Mi método probado. Ay, ay, ay. ¿Qué hice? No sé qué hice. Ok. Te revelo mi. Room. Vamos a ver. Mayúsculas. Mi método probado para. Método probado. Ok. Voy a quitarle todo esto. Ok. Aquí le estoy poniendo un poquito de marketing, no al texto. Un poquito de copyright, digamos. Te revelo mi método probado para. Construir. Una. Gran. Organización. En. Network. Marketing. Y aquí voy a poner. Incluso. Sin salir de casa. Ok. Incluso. Sin salir de casa. Ok. Que. Bueno. Este. Este. Color del texto. Como que no me gusta mucho. Entonces voy a poner algo más así. ¿No? Ay. ¿Qué pasó? No sé qué. Qué hizo aquí esta cosilla. Vamos a regresarlo. Ok. Lo que yo quiero es cambiarle el color. Ok. Por alguna razón no me lo está cambiando. Ok. Lo que voy a hacer entonces es utilizar el otro editor. Voy a utilizar este editor de acá. Y no se ven las letras blancas porque, bueno, están blancas. Pero probablemente aquí me permita. Por alguna razón no me permite. Ok. Vamos a ver así. Guardar. Ok. Le puse un fondo amarillo y creo que se ve también muy bien. Entonces, ahí está. ¿Qué vamos a hacer aquí? Obvio. Bueno, por supuesto, pues mostrar lo que prometimos, ¿no? Prometimos un video donde vamos a explicar un método que utilizamos. Ahora te voy a enseñar cómo se inserta un video desde YouTube. ¿Vale? Vamos a darle aquí clic en compartir. Voy a copiar el enlace de YouTube. Voy a venir acá a este lado. Y voy a cambiarle este video de aquí. De hecho, viene de YouTube. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es seleccionar el video. Configuraciones generales. Colocar el nuevo enlace. A ver. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Ganamos 15 mil dólares en el primer mes con este negocio. ¿Vale? Aquí le puedo poner una descripción un poquito, este. Por ejemplo, algo como lo siguiente, ¿no? ¿Qué vas a aprender en este corto video? Sí. Y entonces, ahorita para no hacer el tiempo, la cosa más larga. Bueno, aquí pondríamos en la parte de abajo. Déjenme nada más, te termino de colocar esto por aquí. Lo vamos a centrar. Aquí colocaríamos precisamente lo que las personas van a recibir del video. Y aquí en este texto podríamos poner un llamado a la acción. Donde diga, por ejemplo, aquí en título. Sí. Quiero conocer. Tu propuesta de negocio. Ok. Tu propuesta de negocio. Aquí podría hacer este botón un poquito más grande. Lo podría poner centrado. Sí. Y algo también que podríamos hacer muy interesante es tal vez colocarle un título y cambiarle este ícono. Por ejemplo, si yo lo que quiero es que la gente cuando le dé clic aquí se una a un grupo de WhatsApp. Entonces, lo que yo puedo hacer es cambiarle el ícono. Por ejemplo, mostrar lista de íconos. Voy a buscar por acá. Bueno, voy a quitar mi cámara porque me estorbo a mí mismo con el recuadro. Voy a buscar aquí el ícono de WhatsApp. Vamos a buscarlo. Lo selecciono. Ok. Y entonces, ahí está. Ahí se ve mucho mejor. ¿Vale? Y puedo colocar... Puse propuesta. Ahí está. Propuesta de negocio. Vamos a ver un espacio. Y le podemos poner incluso un subtítulo que diga algo como... Al hacer clic, al hacer clic, te unirás a mi comunidad en WhatsApp donde comparto toda la información. Por ejemplo. ¿Vale? Para que la persona sepa qué va a pasar una vez que haga clic. De este modo, prácticamente tendríamos un embudo muy, muy listo, muy automatizado. Y lo que tendría que hacer es simplemente copiar el link de mi grupo de WhatsApp. Y, en este caso, le voy a poner el link de Google, ¿no? Cualquier cosa. Nada más para que veas cómo es que funciona. ¿De acuerdo? Vamos a copiar el enlace. Venimos aquí. Hacemos clic en este ícono de enlace. Y le pegamos la URL del grupo. Así de fácil. ¿Vale? Y hacemos clic en seleccionar. Guardar. Y ya está. Así de sencillo. Ya hemos creado la página de gracias. ¿Qué les parece? A ver, déjenme saber ahí sus comentarios. Dice, no hay problema con los colores, por favor, no los cambies. No entendí eso, Gil. No hay problema con los colores, por favor, no los cambies. O sea, si los cambios, ¿te enojas o qué? No entendí ese comentario. Pero bueno, ok. Excelente. ¿Les gusta la idea? ¿Qué tal les parece? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y ya, así de fácil. Sin necesidad, sin necesidad de saber de diseño, sin necesidad de saber programación, ya tenemos armado un embudo. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después de esto? Bueno, lo que nosotros necesitamos es crear una lista. ¿Sí? ¿A qué me refiero con una lista? Bueno, con lista me refiero a que cuando una persona, sí, me voy a regresar a la otra página. Aquí es, esta de acá. Ok. Me refiero a que cuando una persona deje sus datos en el formulario, pues va a irse a una base de datos y eso nos va a permitir también darle seguimiento automatizado a través de WhatsApp y a través de email. En otras palabras, lo que estoy diciendo es, este formulario de aquí lo tenemos que actualizar. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, me voy a venir acá otra vez a la parte de herramientas. Ok. Voy de aquí a herramientas y voy a utilizar una herramienta que se llama mailing boss. Y esa herramienta mailing boss es un autorespondedor. ¿Cómo un autorespondedor? Por sí, a partir de que una persona se registre, vamos a poder crear una secuencia de seguimiento completamente automatizada. ¿Vale? Buenísimo. ¿Qué página o aplicación utilizó para crear la página? Ahorita vamos a hablar de eso. Ok. Bueno, vamos a hacerlo en este momento. No aplica expulsión de vidrio. Corros electrónicos. Está implementada la política de extinción automatizada. Prácticamente la interacción. Ok. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en este momento? Bueno, voy a crear una lista de suscriptores. Ok. Voy a crear una lista de suscriptores. ¿Qué va a ser la lista de suscriptores? Que va a ser solamente una prueba para el día de hoy y nada más. ¿Vale? Entonces, tú le vas a asignar una lista, un nombre, perdón, a tu lista para identificarla. En este caso, yo le voy a llamar test 5 de abril porque estamos en el 5 de abril del 2024. Así que voy a poner aquí test 5 de abril. Ok. Es una lista de prueba. El opt-in lo voy a dejar único. No quiero que la gente tenga que confirmar su registro. El output también. El opt-out, perdón, lo voy a dejar único. Si una persona les quiere des-subscribir de la lista, que lo puede hacer sin ningún problema. Y vamos a activar la opción para que nos dejen su prefijo de país y también su número de WhatsApp. Vamos a darle clic aquí en guardar. Ok. Y entonces, en este caso, lo que sigue a continuación es simplemente editar los campos que queremos que aparezcan. Como nombre, correo electrónico, número de WhatsApp y ese tipo de cosas. Voy a quitar otra vez mi cámara para no estorbarme a mí mismo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos aquí? El título. Vamos a mandar esto desde un email. Yo ya tengo aquí algunos emails dados de alta. En este caso, voy a utilizar el email de luis arroba emprender en casa punto net. Voy a configurar un email de bienvenida. Lo voy a activar. Ok. Entonces, está bien. Y vamos a darle clic aquí en actualizar. Perfecto. ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, vamos a decirle al sistema cuáles son los datos que necesitamos que recopilen. Entonces, aquí en la parte de formularios, lo primero que vamos a pedir es el nombre. Pero yo quiero que aparezca aquí arriba. Así que en lugar de name, quiero que aparezca en español. Nombre. Y lo voy a poner entre paréntesis sin apellidos. Y voy a decirle que es un campo requerido, obligatorio. Luego voy a poner el email. Puedo desearle email o dejarle correo electrónico, como quiera. Aquí donde dice phone prefix, lo voy a cambiar. Lo voy a poner aquí en propiedades, prefijo de tu país. Vamos a ponerle así. Lo voy a hacer requerido. Y aquí donde dice phone, en lugar de teléfono, voy a ponerle WhatsApp. Entonces, esos son los datos que necesito que una persona me deje para poder avanzar. Vamos a darle clic entonces en actualizar. Bueno. ¿Qué sigue después de esto? Lo que sigue después de esto es, aquí donde dice página de gracias, lo que voy a hacer es decirle al sistema que una vez que una persona se registre, a dónde quiero que se dirija. Para eso, entonces, voy a abrir este sitio web. Vamos a abrir el sitio web y le voy a copiar el enlace de esta página de gracias. Entonces, es muy importante que tomes... Ok, bueno, esto ahorita está en vivo. La gente no lo sabe, pero yo estoy haciendo una transmisión en vivo, pero no estoy presente. Estoy presente aquí con ustedes en Zoom. Pero aquí esto está pasando en vivo en mi canal de YouTube. Por eso, se reprodujo en automático. Bueno, entonces, lo que voy a hacer es venir justamente aquí a la lista y decirle al sistema, oye, una vez que una persona se registre, por favor, llévalo al siguiente sitio web. Aquí, como pueden darse cuenta, es una URL genérica. Ok, pero normalmente lo que tenemos es un dominio propio. O sea, un, digamos, voy a utilizar el nombre de alguno de ustedes. Por ejemplo, anaolmedo.com, diagonal, página, no sé, diagonal, webinar, por decir algo, ¿no? Alfredosilvestre.net, diagonal, algo, ¿no? Cesarlozada.com, etcétera. Cesarleón.net, así, ¿no? Entonces, cintiacruz.com, diagonal, algo. En este caso, estoy utilizando todavía un dominio genérico, pero lo normal y lo adecuado es tener un dominio propio. Vamos a darle clic aquí, entonces, en actualizar. Ok, ¿qué más podemos configurar dentro de la lista? Bueno, por ejemplo, podemos crear un email de bienvenida. Vamos a darle clic aquí en email. Vamos a configurar el email de bienvenida. Este email se va a enviar una vez que una persona se registre. Por ejemplo, vamos a colocar algo como esto, ¿no? Registro confirmado. Registro confirmado. Ya puedes ver el video. Y aquí vamos a utilizar una etiqueta que es corchete FNAME. Y de esa manera, automáticamente se va a aparecer aquí el nombre de la persona. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a colocar algo como lo siguiente. Por ejemplo, gracias por suscribirte en mi sitio web. En mi sitio web te saluda Luis Sosa. Y como te lo prometí, preparé un video donde explico cómo, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a poner algo como, por ejemplo, no sé, puedes verlo ahora mismo haciendo clic en el siguiente botón. Ok. Y entonces vamos a colocar aquí un botón. Y lo podemos aprovechar para poner una imagen de nosotros, una foto si queremos. Pero podemos agarrar, por ejemplo, un botón por acá. ¿Sí? Y le vamos a poner un texto que diga, bueno, el link de la página donde queremos direccionar. Y aquí le ponemos un botón que diga, un texto que diga, ver el video ahora mismo. Por ejemplo, va y ya está. Así de sencillo. Si quisieramos insertar una imagen, bueno, pues también podríamos hacerlo, ¿verdad? O sea, agarramos aquí este ícono, lo ponemos donde nosotros queramos. Por ejemplo, aquí en la parte superior. Y aquí, si tú quieres, digamos, posicionar tu marca personal, podrías tomar una imagen tuya y ponerla por ahí. En este caso, yo voy a utilizar alguna genérica, nada más para que se vea algo. Por ejemplo, que es que quisiera principalmente una imagen horizontal, no tanto vertical, pero creo que no tengo así como horizontales. Bueno, voy a poner esta. No es ni mía ni de nadie. Es de un centro de convenciones aquí en Guadalajara. Pero tú podrías colocar aquí una imagen tuya, una foto tuya, con un texto, algo parecido, algo padre, que se vea de esta manera. Y este video, o mejor dicho, este email se va a mandar automáticamente una vez que una persona se registre en tu embudo. Vamos a darle clic aquí en actualizar. Perfecto. Bueno, ya está actualizado. Por si les doy, le voy a dar otra vez. Ok. Ya está. Súper bien. ¿Qué más quiero hacer con esto? Bueno, vamos a darle clic aquí en este momento en cerrar. Puedo activar notificaciones para que me llegue cada que una persona se registre. Puedo activar notificación, por ejemplo, de Telegram. Sí, activamos las notificaciones y en Telegram me va a llegar un mensaje cada que una persona se registre en este embudo. Y de esa manera, pues yo ya este, vamos a darle clic en Start. Y ya, eso es suficiente. Es más que suficiente para que se activen las notificaciones. Hacemos clic aquí en, bueno, activar. Ya lo hice. Sí, hacemos clic en actualizar y ya quedó. Perfecto. ¿Qué más podríamos hacer? Bueno, otra cosa que me gustaría hacer es mandar una secuencia de mensajes a través de WhatsApp. Para eso me voy aquí donde dice mensajes instantáneos. Y vamos a crear un mensaje de bienvenida y un par de mensajes de seguimiento. Creemos un nuevo mensaje instantáneo. Por ejemplo, aquí vamos a ponerle, para yo acordarme de cuál es, es bienvenida. Test. Bien. Bienvenida. Test. Ahí, ahí, ahí. 5 de abril. Ok. De tipo autoresponder a través de WhatsApp. Lo quiero mandar después de un minuto que la persona se registre y a la lista que acabo de crear que se llama test 5 de abril. ¿Vale? Vamos a poner aquí algo como el siguiente. Hola. Nombre de la persona. Te saluda Luis Sosa. Acabo de ver que te registraste para acceder a mi video donde explico tal y tal y tal y tal. ¿Vale? Perfecto. Por favor, confirma tu registro. Respondiendo. Respondiendo un ok. Sí. Algo así nada más. Un ok. Y es todo. ¿Vale? ¿Esto para qué? Para que podamos tener interacción con el prospecto y evitar que más adelante nos pueda bloquear Facebook. Digo, WhatsApp. ¿Vale? ¿Qué es esto de FNAME? Es para que en automático muestre el nombre de la persona. Es un código que automáticamente va a mostrar el nombre de la persona. Si la persona, por ejemplo, aquí en el formulario, a ver, este, aquí en el formulario la persona deja, se llama Luis, se llama Juan, se llama Laura, se llama Mónica. Automáticamente el mensaje va a decir hola Luis, hola Juan, hola Laura, hola Mónica. ¿Ok? Aquí puedo poner este, espero tu confirmación. ¿Ok? Ya está. Perfecto. Entonces, aquí podemos simplemente esperar a que nos responda y nosotros mandarle una información manualmente o, por ejemplo, crear un nuevo mensaje y decirle a la persona, vamos a, ok, aquí vamos a ponerle seguimiento 1, nada más como referencia, tipo autorrespondedor. Lo vamos a mandar por WhatsApp, lo vamos a mandar después de 5 minutos, activamos y a la lista, pues, a la que ya habíamos creado, ¿verdad? Este, saludos de nuevo, saludos de nuevo Luis, saludos de nuevo Juan, saludos de nuevo Laura, saludos de nuevo Mónica. Ahora, aquí puedes ver el video. Aquí puedes ver el video. Ok. Por cierto, estoy seleccionando un grupo de 5 personas a las cuales, bueno, 5 personas con las cuales voy a trabajar para ayudarles a, ayudarles a, ayudarles a, ayudarles a generar un ingreso residual. De al menos 3,000 dólares mensuales en los próximos, los próximos 6 a 12 meses. Si te, ok, junto y seguido, si te interesa, es muy importante que veas el video lo antes posible. Ya está, ok. Luego, puedo programar otro mensaje, por ejemplo, al día siguiente. Digamos, crear un mensaje, pero aquí ahora le digo que va a ser de tipo autorrespondedor, pero después de un día. A través de WhatsApp, a la misma lista, y lo voy a poner aquí, día siguiente. Por ejemplo, aquí en nombre le voy a poner día siguiente. Ok. Y aquí le voy a poner nada más test, mensaje, día siguiente. Solamente como ejemplo. Ok. Es todo. Entonces, ya con esto, tú puedes perfectamente crear una secuencia de seguimiento automatizada impresionante. Impresionante. Vamos a darle clic aquí en guarda. Perfecto. Entonces, ya creamos aquí, ok, esas, esas, esos mensajes de seguimiento. Y se van a enviar a partir de que una persona se registre. Aquí podemos ver los mensajes que hemos programado y demás. Ok. Este es el mensaje de bienvenida. No, perdón. Bueno, no sé dónde me lo dejó. Proseguimiento 1, día siguiente. ¿Por qué no me aparece aquí el mensaje de bienvenida? Déjeme, a ver, actualizado en. Ok. Ok, actualizado en. Ok, actualizado en. Ok, aquí está, ¿no? No, este es 7, pero a minuto, a minuto, a minuto. Ok, déjenme, déjenme crear otro así como del minuto porque no me acuerdo si le di aquí clic en activar, pero por si acaso, otra vez regular, app, WhatsApp, nombre, bienvenida, test. No lo voy a poner así. Y para no hacerlo muy largo, no me lo voy a poner aquí igual, bienvenida, test. Ok, rápidamente. Perfecto. ¿Queda claro, familia? Formulario T5 de abril, lo vamos a mandar. Esto tiene que ser por autorrespondedor, tiene que ser después de un minuto. Ahora sí, guarda. Perfecto. Ok, ¿qué sigue? Lo único que sigue es poner a prueba que el embudo funciona. Obviamente, primero vamos a vincular la lista al formulario que teníamos por acá, a este de aquí. Así que vamos a hacerlo a continuación. Ok. Lo único que voy a hacer es algo muy sencillo. Selecciono este formulario. Ok. Vamos a seleccionarlo. Y nada más tengo que asegurarme que es del tipo de autorrespondedor. Sí, sí es. Ok. Entonces, lo que tengo que hacer es buscar aquí la lista que acabo de crear, que se llama test 5 de abril. Así que debería de estar, como esto es orden alfabético, aquí está. La selecciono, hago clic en guardar y miren que automáticamente se completa con los campos que yo le pedí. ¿Lo ven? Nombre, sí. Nombre, email, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Lo podemos editar. Podemos también, aquí en confinaciones generales, el tipo de formulario que queremos. Si queremos mostrar la etiqueta, si no la queremos, etcétera. El tamaño, también por aquí está. El ancho del botón, la altura del botón. Por ejemplo, aquí lo puedo hacer. ¿Ven cómo el botón se hace más ancho? Lo pueden ver ahí. Sí, también podemos hacer ese tipo de cosas. Ok. ¿Qué más? Ancho máximo en tableta, el estilo de campo. Por ejemplo, aquí a lo mejor la fuente no la quiero tamaño 12, la quiero un poquito más grande. Quiero que se note más. Creo que si ve mejor. La altura del campo también la puedo modificar y de acuerdo a eso ya voy encontrando el tamaño ideal para que se vea mucho mejor. ¿Vale? Altura de campo. Aquí lo que puedo hacer es dejar los campos hasta ahí o incluso un poquito más grandes. Y en el botón, configuración general, ok, tamaño de botón, hacerlo más grande. ¿Para qué? Para que esa flechita se conecte perfectamente, ¿no? Y entonces ahí se ve muchísimo mejor, mucho más encuadrado, digamos, ¿no? Está el video, está el texto, está la flechita. Invita a que la gente se registre. Y este texto, obviamente, lo que quiero que diga en lugar de eso es que diga, por ejemplo, ver el, quiero ver el video ahora, ¿vale? Bueno, quiero ver el video ahora, ¿ok? Y podemos ponerle también un ícono. En este caso le voy a poner una flechita hacia la derecha, como que significa que vamos a avanzar. Entonces la vamos a buscar con la palabra right. Y voy a elegir, pues digamos, esta de aquí. Seleccionar, ahí está, pero yo la quiero al lado derecho, no al lado izquierdo. Y vamos a aumentarle un poquito el tamaño también. Tamaño para móvil, tamaño fuente. Ahí está. Perfectamente. Entonces, creo que está quedando una landing page bastante, bastante, bastante bonita. No sé qué ustedes opinan. Seleccionando, ¿qué? Seleccionando está mal escrito. Ok, bueno, no pasa nada. No sé dónde, dónde dice eso de seleccionando. A lo mejor era hace ratito, pero bueno, es lo de menos. Ahorita la cosa es que ustedes vean el funcionamiento del embudo. ¿Qué tal vamos hasta aquí, familia? ¿Qué tal vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Qué les parece? Vamos a darle clic en guardar de una vez. Sí. Vamos bien, ¿verdad? Ok. Ok. De todo esto tenemos tutoriales paso a paso. De hecho, ¿saben qué? Este embudo me gusta. O sea, yo creo que le voy a terminar pagando publicidad a este embudo. Porque si me gusta, nada más le voy a cambiar un par de detallitos. Obviamente, este texto está en inglés, este tipo de cosas. Pero creo que es un embudo bastante bien, bastante bueno, bastante práctico. Va lo que va. O sea, me gusta. La verdad que me gusta mucho. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Bueno, lo que voy a hacer es, esto aquí ya lo voy a cerrar. Yo lo guardé varias veces. Voy a, vamos aquí en configuraciones. Voy a asignar esta primer página como la página de home, la página de inicio. Le digo que sí. Si yo quiero, le puedo cambiar el título, ¿verdad? El nombre, el título, la dirección URL. Eso ahorita no lo voy a hacer. Es lo de menos. Ok. Entonces, hacemos clic aquí en republicar varias veces para que esto se guarde. Y ahora sí. Sí, estamos grabando. Así es. Entonces, fíjense, voy a ir aquí al sitio web y vamos a hacer una prueba. ¿Qué les parece? Sí. La persona llega después de ver una publicidad en las redes sociales, una publicidad como que ya, la que ya les enseñé, que es una publicidad real. O sea, lo que les enseñé hace ratito es real. Está funcionando en internet. Ok. Entonces, una persona llega aquí, le da clic al video. Si eres parte de la información, dice, oye, esto me interesa, está buenísimo. Perfecto. Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a poner un nombre que se llame Mario. Vamos a colocar un email, que es un email real. Es un email mío. Ok. Ahí está. Vamos a colocar el prefijo del país. En este caso voy a elegir México. Voy a colocar un, ¿cómo se llama? Un número de WhatsApp y vamos a darle clic al botón. ¿Qué debería pasar después de darle clic al botón? A ver, díganme en el chat. ¿Qué debería pasar después de darle clic al botón? ¿Quién me dice? Ok. ¿Qué debería de pasar después de que yo le dé clic a ese botón? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Cuando yo le dé clic a este botón, quiero ver el video ahora. ¿Qué debería de pasar? ¿Quién me dice? ¿Se guardan los datos? ¿Es una? Sí, es una. Ajá. ¿Gil? ¿Es otra? ¿Se continúa con la siguiente página? ¿Es otra cosa que debería de pasar? ¿Qué más debería de pasar? ¿Quién me dice? Sí, llevar a la página de gracias. Exactamente. Se guarda la información y nos lleva al video. Exactamente. ¿Qué más? Algo más, algo más, algo más. Tendría que pasar. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice qué más debería de pasar? ¿Te manda un grupo de WhatsApp? No. Aquí todavía no, Jessica. En la siguiente parte sí. Aquí todavía no. Ok. Lo otro que debería de pasar, acuérdense, es, se va, tiene, trae esa tracción. No, pero, ok. Exacto. El email se envía en automático. También eso debería de pasar. Vamos a darle clic. Quiero ver el video. Vamos a darle clic al botón y vamos a ver qué sucede. Si se lo activo o no se lo activo. A ver, ¿por qué no me deja avanzar? Ahí está. Perfecto. Voila. Sí pasó lo que tenía que pasar. Sí. Se lleva, esto como les digo ahorita, es un video que está transmitiendo en vivo, en YouTube, aparentemente, es un lanzamiento en YouTube, pero no estoy en vivo, estoy aquí en vivo con ustedes. Entonces, esto justamente es lo que debería haber pasado. Que automáticamente la persona se direccione al siguiente sitio y, si se acuerdan, yo a este botón le puse un link que nos iba a llevar a dónde. Sí, se iba a llevar a dónde. En teoría, nos iba a llevar a un grupo de WhatsApp, pero yo le puse un botón para que nos llevara a Google. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, efectivamente, el sistema acaba de crear, acaba de quedar funcionando completamente en piloto automático. ¿Ok? Sí, acaba de funcionar completamente en piloto automático y lo acaban de ver en vivo. ¿Qué les parece? ¿Les gustó o no les gustó? Sí, fácil o difícil. Obviamente lo fui haciendo rápido, no me entretuve mucho, pero que sepan que tenemos tutoriales paso a paso para que ustedes lo puedan hacer en sus negocios. ¿Qué tal? Luis dice, ¿están las grabaciones en algún lugar de internet? Sí, Luis, te las vamos a mandar al grupo de WhatsApp del cual tú llegaste acá. Ernesto dice, fregón. Gil dice, perfecto, máster. Gracias, Gil. ¿Qué tal los demás? ¿Qué tal les pareció? Fácil o difícil. Jessica, muy interesante. ¿Verdad que sí? Totalmente. Verónica dice, excelente. ¿Llegó el mail? Es lo que estoy revisando acá. Déjenme, me meto a mi correo electrónico. A veces cuando son listas completamente nuevas, tardan un poquito más. A veces cuando es una lista completamente nueva que recién, recién, recién acabo de crear, a veces tardan un poquito más. Miren, ahorita no me ha llegado todavía. Déjenme revisar. Sí, sí puse mi correo como debe de ser. Es más, revísenlo conmigo. Revísenlo conmigo. Vamos a ir aquí a las listas de suscriptores. Ok, vamos aquí al escritorio. Ok, revísenlo conmigo. A ver si puse bien mi correo electrónico. Si no lo puse bien, pues, ¿cómo va a llegar, verdad? Vamos aquí a dónde quiero ir. A ver, déjenme quito mi cámara porque les digo que yo mismo me estorbo y me hago un poquito de bolas. A ver, quiero ir a... ¿A dónde quiero ir? A ver, me sacó, me sacó de mailing boss. Sí, vamos aquí a mailing boss otra vez. Ok, estoy entrando nuevamente en la herramienta de donde creamos las listas y el autorrespondedor y todo ese tipo de cosas. Vamos a ir aquí a las listas de suscriptores. Ok, esto lo voy a cerrar. No quiero crear una lista, más bien quiero ver una lista que ya tenía creada, que es la que creé en vivo con ustedes. Y es esta del test 5 de abril. Aquí está el suscriptor que acabo de generar, que es en mi mismo registro. Vamos a ver los suscriptores. Y aquí estoy. coach.luis.sosa.gmail.com Bueno, pues, aparentemente el correo electrónico sí lo puse bien, pero honestamente no me ha llegado. ¿Para qué les voy a mentir? Pero me pasa, me pasa, me pasa que cuando es una lista completamente nueva, a veces así va a tardar, ¿vale? Así tarda un poquitín. ¿Qué les parece? Pero bueno, familia, lo acaban de ver en vivo. ¿Les gustaría crear algo así para su propio negocio, sí o no? Me dice Yuli, son varios pasos, ¿cómo hacemos para no perdernos? Ya les había comentado, Yuli, que tenemos un curso paso a paso, paso a paso, para que lo puedan seguir sin ningún problema y lo puedan llevar a cabo para su propio negocio. ¿Vale? Lo van a poder hacer, no hay problema. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, si les gusta la idea, déjenme platicarles un poquito acerca de las herramientas, la plataforma y de todo eso. ¿Sí? Les voy a platicar de las herramientas, la plataforma, todo eso. Muy bien, vamos a hacerlo. Miren, ¿qué puedo hacer con estas herramientas? Puedo hacer muchas cosas. Yo les platiqué solamente cómo crear un embudo, pero no solamente es lo único que se puede hacer, pueden hacer muchas cosas. Ah, miren, les quiero enseñar, son las 9.15. Ok, miren, les quiero enseñar algo que, el email no me llegó, pero miren, les voy a enseñar lo que sí me llegó. Ok, vean que son las 21.17, o sea, aquí estamos en vivo. ¿Sí? Y me registré hace, hace dos minutos. Entonces, ¿se acuerdan que había configurado un email de bienvenida y dije, no lo encuentro, déjenme configuró otro? Bueno, pues me llegaron los dos. Vean esto. Sí, vean esto. ¿Qué dice aquí? Bienvenida Test, que fue el segundo mensaje que configuré, pero el otro que había configurado, ¿se acuerdan que decía, hola, FName? ¿Se acuerdan de eso? Que decía, corchete, FName, corchete. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? A ver, díganme ahí en el chat. ¿Sí se acuerdan que decía, hola? Y que, de hecho, creo que, no creo que quien me preguntó, ¿qué es eso de FName? Ok, bueno, pues miren cómo en automático aparece el nombre. Hola, FName. Sí, te saluda Luis Sosa. Acabo de ver que te registraste para hacer mi video donde explico puntos suspensivos. Por favor, confirma tu registro, responde un ok y es todo. Espero tu confirmación. Bueno, pues voilà, sí funcionó, sí funciona. Es espectacular eso. ¿A poco no? Bueno, ¿ustedes qué opinan? Pero a mí eso me fascina porque literalmente es como clonarte en Internet. O sea, no eres tú el que está haciendo el negocio realmente, sino que es el sistema el que trabaja para ti. Y eso a mí, no sé ustedes, pero a mí la verdad me vuela la cabeza. Yo llevo haciendo esto años, pero cada que lo hago digo, wow, o sea, de verdad. O sea, cada que lo digo, cada que lo hago y sobre todo cada que lo hago en vivo, es como que la gente, yo me pongo en el lado de ustedes y yo me pongo a pensar, no manches, si yo hubiera conocido esto hace cuánto tiempo, cuánto dinero me hubiera ganado más, cuánto tiempo me hubiera ahorrado. O sea, es impresionante lo que puede llegar a ser. ¿Por qué se los digo? Porque haciendo esto yo he ganado entre redes de mercadeo y otros negocios digitales, he ganado más de un millón de dólares sin salir de mi casa. Entonces, funciona y es algo extraordinario. Te permite trabajar mucho menos de lo que normalmente trabajarías y ganar muchísimo más dinero. ¿Qué tal? Bueno, entonces, ¿qué puedes hacer con las herramientas? Bueno, puedes hacer muchas cosas. Puedes crear sitios web, tiendas de e-commerce, comercializar coaching, asesorías, consultorías, crear y vender cursos en internet, embudos de prospección para multinivel, como el que acabo de hacer, enviar campañas de email automatizadas, crear embudos de ventas para bienes, raíces y seguros, convertirte en un consultor de marketing y crear tu propia agencia, hacer marketing de afiliados, ganar dinero recurrente con marketing de membresías, crear agendadores de citas, dar seguimiento automatizado por WhatsApp, como acaban de ver que lo hice, programar recordatorios a tus clientes y prospectos y mucho más. Todo esto puedes hacer con la misma plataforma. Ahora, nosotros tenemos una comunidad gratuita a la cual te puedes unir y lo único que necesitas para unirte es comprar las herramientas. Es todo. En la comunidad vas a tener acceso a un curso detallado de embudos que normalmente se vende en 197 dólares. Vas a tener acceso a un curso de meta ads avanzado para que pagues publicidad a Facebook e Instagram, que normalmente se venderían 349 dólares. Vas a tener acceso a una comunidad de apoyo en WhatsApp, por la cual normalmente pagarías 99 dólares. Vas a tener acceso a un entrenamiento de cómo vender con webinars. Llevo haciendo esto prácticamente 10, 11 años, vendiendo a través de videoconferencias y eso me ha permitido ganar más de un millón de dólares. Eso te cuesta mil dólares, pero no lo vas a pagar. Vas a tener acceso a réplicas de embudos ya listas para que simplemente las copies y las adecúes a tu propio negocio. Por ejemplo, estas plantillas valen 2 mil dólares, no las tienes que pagar, son gratis para ti. Tienes acceso a la Universidad Builderol, donde vas a aprender paso a paso cómo utilizar todas las herramientas. Normalmente esta universidad se vendería en mil dólares, no la vas a pagar, es gratis también. Tienes acceso a cuatro academias Builderol Labs, donde te enseñan a crear negocios digitales. Por ejemplo, cómo crear tu propia agencia de marketing, cómo hacer marketing de afiliados con éxito, cómo crear tu propia, qué más te enseñan en estas academias. Pero son negocios digitales en general, no tienes que pagar nada, también lo vas a tener gratis. Tienes un curso de Hotmart, aquí tenemos gente que está en el tema de afiliados con Hotmart. Normalmente este curso te costaría 497 dólares, no lo vas a pagar, también es gratis. Tenemos la grabación de un bootcamp para networker, donde yo explico cómo puede convertirte en un networker que pueda ganar por lo menos 10 mil dólares al mes. No lo vas a pagar, también es gratis. Tienes un Word, miren, cuando yo digo, puedes ganar 10 mil dólares al mes, a lo mejor gente dice, ¿A poco sí? Bueno, nosotros llevamos un mes en la compañía nueva en la que arrancamos y ya en el primer mes ganamos 15 mil dólares. Y es apenas nuestro primer mes. ¿Cómo? Aplicando estas estrategias. Entonces, funciona. O sea, lo que yo te quiero decir es, no te le tienes que pensar demasiado. Si tú ves que es para ti, agárralo. Si ves que no es para ti, no lo agarres. O sea, es así de sencillo. No te voy a intentar convencer de nada. Si te gusta y crees que lo necesitas, hazlo porque lo necesitas y porque te gusta. Si tú crees que haciendo el negocio que haces de la manera como lo haces te está yendo bien y no quieres hacer ningún cambio, bueno, no te voy a intentar convencer de lo contrario. También vas a tener acceso a sesiones, a un workshop, que son tres sesiones que ya está grabado. Paso a paso, como también crear un embudo desde cero. Y tienes también derecho al sistema de afiliados. El sistema de afiliados te permite recomendar la plataforma y ganar dinero. Como afiliado de la plataforma. En total, si sumamos todos estos bonos, nos dan $7,936 que nos vas a pagar. Son completamente gratis. Son casi $8,000 en bonos que te vas a ahorrar. Y es algo real. Yo, por ejemplo, les puedo platicar que una vez fui a un taller de cuatro días nada más y nos costó $6,000. Un taller de cuatro días. Te estás llevando todo esto, que vale casi $8,000, gratis. No lo tienes que pagar. Lo único que tienes que pagar, ¿qué son? Las herramientas. ¿Cuánto cuestan las herramientas? Vamos a platicar un poquito de eso. Vamos a platicar de las herramientas. Ok. Ok. Te voy a decir, mira. Las herramientas que te voy a platicar ahorita, el precio es en México. Tiene diferentes precios para diferentes países. Entonces, mi recomendación es que le pidas el enlace a la persona que te invitó para que conozcas los planes y los precios en tu país. Ok. Te doy una referencia rápida. El paquete Core, no lo recomiendo. Solamente puedes crear un sitio web y ya. No te lo recomiendo. Paquete Esencias, no te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque no puedes automatizar WhatsApp. Así que no te lo recomiendo. Paquete Advanced, ese sí te lo recomiendo porque sí puedes automatizar WhatsApp y puedes conectar hasta cinco sitios web. Puedes crear cinco conexiones de dominio, 15 emails profesionales, 3 GB de espacios, 10,000 suscriptores, 200,000 emails enviados al mes, un montón, y tres miembros de equipo para que los incluyas. También tienes el creador de contenidos con inteligencia artificial. Tienes lo que es el paquete Essential Plus que tiene el agendador de citas, automatización para Telegram, automatización para WhatsApp, todas las herramientas de lanzamiento. Y también tienes el, si puedes comprar el paquete Premium, bueno, también te conviene más. Tienes 10 sitios web, 10 conexiones de dominio, 50,000 profesionales, 3 GB de espacios, 25,000 suscriptores, 600,000 emails enviados cada mes, 10 miembros de equipo, creador de contenido con IA, Advanced Plus, Plus, perdón, tienes aquí el creador de cursos que esto es muy interesante para que vendas cursos por internet si te interesa y el video hosting para que subas videos directamente al hosting de Builderall. ¿Con cuál me recomiendas empezar, Luis? Bueno, en lo que yo acabo de crear, solamente utilicé herramientas de Advance. Así que si quieres avanzar, arrancar con el Advance, está bien. En México cuesta 1,275 pesos mexicanos al mes. En otros países, depende del país, puede costarte 50 dólares, 60 dólares, 35 dólares, depende del país. Entonces, por esa razón es que lo que tienes que hacer es ir a donde estoy. Tienes que ir con la persona que te invitó y mandarle la frase que diga quiero el enlace. Tienes que ir aquí a la persona que te invitó y decirle quiero el enlace. Lo otro que tienes que hacer, si quieres recibir todos los bonos, tienes que registrarte en maquinadesitas.com. ¿Quedó claro, familia? ¿Quedó claro? La gente que quiere inscribirse y tener todos los bonos, solamente tiene que mandar esta frase a la persona que le invitó. Quiero el enlace. Tienen que mandar esta frase a la persona que le invitó. Oye Luis, yo vengo de un grupo de WhatsApp. No sé quién me invitó. Bueno, la persona que administra el grupo de WhatsApp es la persona que te invitó. Así de sencillo. La persona que está mandando los enlaces para que te conectaras aquí hoy y el lunes es la persona que te invitó. Si ya pagué las herramientas, cómo se listó los bonos, habla con la persona que te inscribiste para que te dé el acceso a todos los bonos. ¿Vale? Siempre y cuando sea alguien de nuestro equipo. Si no es alguien de nuestro equipo, si te inscribiste con alguien más, pues no. Pero si te inscribiste con nuestro equipo, pues sí. ¿Vale? Entonces, tú me mandaste el... Ah, pues mándame un mensajito. Mándame un mensajito y dime, Luis, soy planito, soy planita. Este es mi correo con el que me registré y ya. Te paso el enlace. Digo, te paso el acceso a los bonos, te uno al grupo de WhatsApp y todo eso. ¿De acuerdo? Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Qué más, familia? ¿Alguna otra pregunta? Por si se la están pensando, oye, Luis, ¿y qué tal que no me gusta, no me funciona o lo que sea? Tenemos una garantía de satisfacción del 100%, por lo cual no tienes absolutamente nada que perder. Si no estás feliz de usar las herramientas de Builderol y ser parte de nuestro equipo, puedes solicitar la devolución de tu dinero dentro de los primeros 30 días sin pregunta. O sea, no tienes absolutamente nada, nada, nada que perder. Entonces, recapitulando, ¿qué te vas a llevar? Todo esto. El curso de embudos, el curso de Meta Ads, en la comunidad de apoyo, cómo vender con webinars, réplica de embudos, Universidad Builderol, Academia Builderol Labs, curso de Hotmart, Bootcamp para Networkers, Workshop de tres sesiones, Derecho del sistema de afiliados, donde vas a poder ganarte el 30% de los pagos mensuales de todos tus clientes y el 20% de los pagos mensuales de los clientes de tus clientes. Nivel 1 y nivel 2 de recomendación. 30% o 20%, ¿ok? Nuestro sistema de ventas probado para que si tú quieres promover las herramientas de Builderol, puedas hacer lo mismo que hacemos nosotros, clonar el embudo, lanzar publicidad en redes sociales, la gente viene, escucha la información, se inscriben contigo, ganas dinero. Así de sencillo, ¿vale? Así de sencillo. ¿Qué tipo tenemos para utilizar las herramientas? Bueno, los bonos están disponibles solamente hoy viernes, mañana sábado y pasado mañana domingo. Nada más. Viernes, sábado y domingo están accesibles todos los bonos, así que, y obviamente es para un grupo limitado de personas, únicamente para las primeras 20, ¿ok? Únicamente para las primeras 20 personas. No podemos admitir a más, ¿por qué? Porque tenemos que darles la atención debida, porque acuérdense que tenemos una garantía de satisfacción del 100% y lo que no queremos es que salgas desanimado o desanimada, queremos que funcione. Y el sistema de afiliados, ¿cómo se ingresa? Al registrarte ya eres parte del sistema de afiliados. Me gustaría estar en el grupo de WhatsApp. Claro que sí, César, una vez que te registres como miembro del equipo, va a estar en el grupo de WhatsApp con todos los socios. Ahorita lo que tienen que hacer es escribirle a la persona que les invitó. ¿Qué le tienes que escribir? Acuérdate de la frase, quiero el enlace. Aquí está, quiero el enlace directamente. Así como está en el chat, así como está aquí en la presentación, perdón. Así tal cual. Ese mensajito así, así, así. Quiero el enlace. Nada más, no le pongas nada más. Solamente así como lo ves en la pantalla, mándaselo a la persona que te invitó. Y muy importante, debes de registrarte en maquinadecitas.com. Máquinadecitas.com es un sitio web donde hay un formulario. De hecho, ahorita les voy a mandar este sitio web aquí en el chat para que se registren. Y solamente si se registran en este sitio web. Es la única manera en la que van a garantizar recibir todos los bonos. No hay otra manera. Sí, sí, César. O sea, tú estás en un grupo de WhatsApp. Dice, ok, ya lo hice, pero igual me invitaron en un grupo de WhatsApp. Ok, mándale mensaje al administrador o administradora que está mandando la invitación a este Zoom en el grupo de WhatsApp. Dale ahí responder en privado, guarda su número, escríbele y ya está. ¿Vale? Julie, ya me registré, estoy en un grupo de WhatsApp. Ok, Julie, pero ¿ya pagaste la plataforma o no? Si no has pagado, si no has pagado el, ¿cómo se llama? Si no has pagado, háblale a la persona que te invitó. Mándale la frase, quiero el enlace. Pero también muy importante, tienes que registrarte en este sitio web que se llama maquinadecitas.com. Ahí le estoy dejando el link en el chat. Pregunta, ¿qué pasó con el envío del e-book de los siete principios? Lo mandamos en el grupo de WhatsApp. Si no lo has recibido, pídelo otra vez, te lo mandamos. ¿Vale? Si no has recibido el, ah, por cierto, aprovechando la pregunta, si alguien quiere recibir mi libro gratis, los siete principios del marketing de atracción, simplemente pídanle el enlace también de ese libro a la persona que les invitó. A la persona que les invitó y le digan, oye, ¿me puedes regalar el libro de los siete principios? O simplemente pongan, simplemente escriban siete principios a la persona que les invitó, siete principios, nada más. Y esa persona les va a mandar el libro completamente gratis. ¿Vale? Bueno, estoy empezando a ver que César León se acaba de registrar en maquinadesitas.com, ¿ok? Así vayan registrando los que quieran recibir los casi ocho mil dólares en bonos, regístrense en el sitio web, maquinadesitas.com, ¿ok? ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ok? Y acuérdense de mandar la frase, quiero el enlace a la persona que les haya invitado. Muy importante tienen que mandar esa frase, ¿no? Quiero el enlace a la persona que les invitó. Acá está. No, acá no está. Está acá. ¿Ok? Mándenle esta frase, por favor, familia. Quiero el enlace directamente a la persona que les haya invitado. Y a partir de ese momento, ustedes hacen su pago. Y una vez que hagan su pago, les vamos a dar acceso a todo. ¿Vale? Bienvenido, Francisco Apale Huerta, que también se acaba de registrar en maquinadesitas.com. Bienvenido, bienvenido al equipo. Acuérdense que son solamente 20 personas y tienen hasta el domingo para hacer su pago y llevarse todos los bonos. ¿De acuerdo? Familia, si no hay más preguntas, les mando un abrazo. Bendiciones. Voy a quitar mi cámara y voy a quitar mi micrófono, pero les dejo, para los que están aquí en vivo, les voy a dejar el chat abierto para que quienes no le han dado clic al enlace de maquinacitas lo puedan hacer. Así que los que están viendo la grabación, un abrazo y bendiciones. Bienvenido también a Alba Ordóñez, que acaba de registrarse en maquinadesitas.com. Familia, gente que está viendo la grabación, cuídense mucho. Bendiciones. Hablen con la persona que les invitó para hacer su registro también. Y regístrense también en maquinadesitas.com. Bendiciones, familia. Cuídense mucho. Bye, bye.